¡Suscríbete al canal! Un agua micelar es del catálogo Jade que salió en campaña 14 El mundo cambia y tú, agua micelar más que desmaquillarte Las micelas son moléculas que ayudan a remover hasta el maquillaje más difícil Gentil con tu cutis, no reseca, no maltrata sin tallar libre de enjuague Agua micelar, innovando la manera de desmaquillarte Tiene un contenido de 60 mililitros, elimina maquillaje e impurezas acumuladas No reseca ni irrita, ideal para todo tipo de cutis Agua micelar, desmaquillante, veneno de vibora Enriquecida con extracto de veneno de vibora Que atrasa la aparición de arrugas Como un imán de impurezas, retira desde la primera aplicación maquillaje Cerelas muertas y residuos a diferencia de los otros Por introducción, 50 pesos La clave es la 17 en esta campaña Agua micelar, desmaquillante, convenio de vibora Continuo Bueno, ya dice lo mismo Vamos a ver qué tal me enfoca la aplicación Y regreso O little town of Bethlehem How still we see thee lie Above thy deep and dreamless sleep The silent stars go by Yet in thy dark streets shineth The everlasting light The hopes and fears of all the years Are met in the air tonight O holy child of Bethlehem Descend to us we pray Cast out our sins and enter in Be born to us today We hear the Christmas angels The great glad tidings tell O come to us Abide with us Our Lord Emmanuel Bueno, ese es el producto Como verán es pequeñito Pero con poquito Que mojes un algodoncito Te retira el maquillaje Yo por lo regular Pues sí, a veces sí suelo usar mucho maquillaje Sobre todo en mis ojeras Ahorita sé que no se debe de hacer Pero tengo granitos en la frente Entonces pues Uso maquillaje Uso este Corrector Sé que a lo mejor esto puede dañar aún más Mi rostro y que me salgan los granitos Pero así lo hago yo Vieron que me apliqué tres En tres ocasiones Los algodoncitos Por lo regular Con dos o con uno Ya me queda limpio Pero como en esta ocasión Usé un poquito más de maquillaje Al final lo paso con un algodón Seco Y como pudieron también ver Ya este Salió limpio Digamos Aún así este A veces Igual procedo a lavarme La cara O si no con una toallita Cuando ya estoy muy muy cansada Me ha estado Me ha estado gustando Cumple con eso De no resecar A veces igual Cuando ya tengo mucho sueño Pues Me quedo dormida Y A la mañana siguiente Se nota Mi piel Como si me hubiese Puesto Crema Entonces A mi la verdad Es que si me gustó Es la primera agua micelar Que yo pruebo Seca y de otras marcas Igual este Creo que hay una de Bueno No sé exactamente la marca Pero hay unas más grandes Que a veces están en 80 Entonces Bueno También son un poquito más fáciles De conseguir En los centros comerciales Pero bueno Esta me gustó Es la primera agua micelar Que Que pruebo Tendría que probar otras Para Decir si si es Buena En esta cuestión De agua micelar En cuestión Desmaquillante Pues si Si es buena Si siento que retire fácilmente El maquillaje Y a mi si me gustó Yo si la volvería a comprar Y Esto es todo Por este video Espero que te haya gustado Este es el catálogo JADE Si tu quieres vender Te invito a que Entres a la página Oficial de Facebook Mundo JADE Llames al 55 91 77 98 77 O al 0 800 500 52 33 O bien mandes Un correo A contáctame Arroba Mundo JADE Punto com Gracias por ver El video del Agua micelar Micelar desmaquillante Que a mi si me Me ha gustado Y si la volvería a comprar Si tu ya la has usado Me gustaría que me dejaras En los comentarios Si te gustó o no O que es lo que Piensas de esta Agua micelar O igual Que me comentes Tu si has Usado de otra marca Que me comentes No se Alguna característica Especial De esa agua micelar No se Algo De las aguas micelares Porque Como Te menciono Es Mi primer acercamiento Por decirlo así Al agua micelar Entonces no tengo Mucha Si he visto Videos que las mencionan Y que dicen que Que es muy bueno Para tu piel Pero En realidad No tengo Mucho conocimiento De esto Gracias por ver el video Bye Chau Chau